¿Cómo estás Andrea amigos? Muy buenos días, así es efectivamente me encuentro en el sector del Tejar, esto está en la parte de arriba del centro histórico de Quito y sí, como bien mencionas Andrea, afortunadamente los operativos de la Policía Nacional han logrado reducir los índices de inseguridad acá en el casco colonial, esto que mantenía súper preocupado a los comerciantes y a la gente que diariamente transita por este sector. Quiero mostrarles un poco cuáles son las estrategias que ejecuta la Policía Nacional, más bien contarles, pues la Policía ejecuta acá estrategias principalmente en el transporte público, en las paradas y estaciones de buses, ustedes ven desplegados desde muy temprano a uniformados en los puntos más críticos de acá, los sectores más críticos, pues este es uno, el sector del Tejar, el sector de la Marín, la Plaza Santo Domingo, la Plaza Grande también, en cada uno de estos lugares hay aproximadamente, 10, 12 uniformados custodiando justamente todo este sector y como mencionas, pues se han logrado reducir en un 35, 40% los índices de inseguridad, pero constantemente van cambiando estas estrategias porque en cada zona hay diferentes problemáticas, por ejemplo, acá en el sector del Tejar y en el sector de San Roque, las problemáticas más visibles son los asaltos y también el microtráfico. Ya en la parte central del casco colonial, en la Plaza de Santo Domingo, en la Plaza Grande se evidencia otra problemática que es el trabajo sexual y la mendicidad, también hay controles intensificados y de igual forma en el sector de la Marín, las problemáticas son el asalto en los buses, en el transporte público, acá trabajan conjuntamente con otras entidades municipales. Vamos a recorrer a la parte de abajo donde el comercio prolifera en este sector, donde también hay operativos intensificados desde las 6 de la mañana. Vamos a conversar con el subcomandante del distrito, Manuela Sáenz, Coronel Chacón. Bueno, han ayudado estos operativos a reducir los índices de inseguridad, la gente se pregunta ¿para qué sirven estos operativos? Pues han servido de mucho. Ayer, por ejemplo, se capturó a dos personas que tenían secuestrado a un ciudadano, a un conductor y diariamente ustedes están justamente capturando a estos delincuentes. Sí, buenos días con todos los televidentes. Efectivamente la Policía Nacional está haciendo operativos dinámicos de control en todo el centro histórico, eso ha permitido localizar a personas dedicadas a actividades ilícitas. Es el caso que el día de ayer se logró capturar en delito flagrante a dos ciudadanos que se dedicaban al asalto y robo de vehículos en la vía pública, encontrando en su poder dos automotores reportados como robados y una persona de sexo masculino también se había encontrado requerido por la justicia con una boleta de captura. Estos operativos han logrado fortalecer la seguridad en el centro histórico y sobre todo localizar a personas dedicadas a actividades ilícitas, dando como resultado un bajo índice delincuencial en el centro histórico y la percepción de seguridad para los ciudadanos que transitan, los ciudadanos que realizan actividades de comercio. No son simples operativos, hay que indicar a la ciudadanía que ustedes trabajan bajo estrategias, es decir, las dinámicas van cambiando, no es que se ponen en la calle y empiezan a controlar, sino también van identificando cuáles son los modos operandi, en este caso de las bandas criminales, se van poniendo en los lugares más críticos, van controlando el tema del microtráfico, el trabajo sexual, la medicidad. Sí, efectivamente, de acuerdo a la georeferenciación del delito que trabajamos la Policía Nacional, se logra determinar lugares en los cuales el índice delictivo va subiendo o va bajando, entonces nosotros hacemos estrategias operativas que permiten disminuir el delito y a la vez también focalizándonos en la percepción de seguridad. Esto ha logrado, como le indicaba, bajar los índices delincuenciales y a la vez también fomentar una presión de mayor seguridad en el centro histórico, con la presencia policial, con los operativos, también hemos recuperado las plazas seguras, estamos trabajando también en recuperar esas plazas que fomenten la economía, el comercio. Se está trabajando en estrategias complementarias que permiten que todo sea un vínculo en el cual la seguridad para los ciudadanos sea lo más importante. En estas inspecciones, por ejemplo, a los vehículos, a las motocicletas, ¿qué no más identifican, coronel? Bueno, dentro de ellos nosotros estamos trabajando con estrategias de la localización de personas, individuos que se trasladan por estos medios de transporte, especialmente en las motocicletas que son de dos pasajeros, en la cual siempre el copiloto trata de intimidar a los ciudadanos para sustraerles sus pertenencias. En este caso, estamos focalizados en eso, localizar a estos individuos que andan en motos, robando, asaltando, y con eso nosotros damos una presión segura igual, en los automotores hemos detenido carros con pasajeros que en los cuales han estado plaqueteados con otro tipo de identificación que no le pertenece al vehículo, ya que el centro histórico es una arteria principal del centro, sur, norte, y a veces cometen actos delictivos en los valles, cometen delictivos en el sur, en el norte, y vienen acá a los lugares como es La Libertad, La Commena, a esconderse, entonces la Policía Nacional con estos operativos complementa los operativos que hacen los distritos aledaños, y eso nos da los resultados que tenemos actualmente. Perfecto, muchísimas gracias. Comentarles también que están trabajando conjuntamente con los comerciantes de acá, de este sector, pero la recomendación también es que los otros comandantes, que los comandantes de otros distritos ejecuten estos operativos intensificados, así se han logrado reducir los índices delincuenciales, los índices de inseguridad, a través de las diferentes estrategias que ejecuta la Policía Nacional, en conjunto con otras entidades municipales. Con esta información, siendo las 8 de la mañana, 9 minutos, regreso a ustedes como los amigos, buenos días. Muchísimas gracias.